Los Justos por Jorge Luis Borges Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire El que agradece que en la tierra haya música El que descubre con placer una etimología Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso acadrés El ceramista que premedita un color y una forma El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto El que acaricia a un animal dormido El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho El que agradece que en la tierra haya Stevenson El que prefiere que los otros tengan razón Esas personas que se ignoran están salvando el mundo